son las ocho de la mañana y esta es la temperatura de hoy no hace frío en la calle de buenos aires se nota el fresquito pero no mucho como otros días no mucho como otros días el cielo está pues nublao es que no salimos de las nubes no salimos de las nubes no llueve pero no salimos de las nubes ayer tuve la ilusión de que iba a llover pero no no llovió aquí en este olivo se alojan muchas veces los pájaros en primavera y no sé si este año volverán porque se meten ahí entre las ramas y no sé si este año volverán el sensor de la lámpara está funcionando o sea que genial que haces bebé aún no he abierto las ventanas voy a ventilar a ver la cortina hoy viene el chico de la carpintería metálica las hojitas esto ya lo puedes barrer el atrapa chihuahuas vamos a proceder a la abertura a la apertura de la mallorquina a ver ahora bueno pues ya mirad que cielo las hojitas la planta esta se ha quedado pelada pelada el potos está está bien cuando hace frío se pone así un poco pachucho pero pero este año como hace frío un día y al día siguiente calor mirad mirad estos que son los amos los amos de la calle ya tengo puesta la barricada para que no salgan a ladrar levantamiento de persiana a ver buenos días gente qué día hace no hace frío eh lo que es frío no hace pero está el día gris es que algún día sale precioso y de repente tres o cuatro días nublados pero no llueve aquí no llueve y tenía que llover no sé quién se está quedando con las nubes las nubes nos han robado las nubes bueno bueno la a ver las nubes que llevan agua porque estas de aquí no llevan agua están secas el vasito de agua de la mañana hay es que yo por las mañanas y no bebo un poco de agua esto resucita resucita un muerto bueno vamos a proceder al desayuno de los pequeños procedamos 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 si es que no da ganas de salir a la calle no da ganas de salir a la calle qué barbaridad qué barbaridad bueno 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 estos querritos que les vamos a dar de comer que están hambrientos eh están hambrientos pobrecitos los niños no están Paco tampoco son hijos únicos los niños la Mari que es la hermana mayor no puede con su hermano pequeño aquí hay celos bueno a ver mmm qué os pongo os voy a poner jamón de yod jamón de pavo jamón de pavo ay qué rico jamón de pavo jamón de pavo donde tengo las tijeras donde tengo las tijeras las tengo aquí ay ay las tengo aquí las tengo aquí las tengo aquí lo que la corazón donde estas corazón donde estas corazón donde estas corazón tengo que comprarme otras tijeras de estas porque estas ya tienen el plástico yo no sé lo que pasa a los plásticos de hoy no sé cómo los hacen que se quedan así cuando ya tienen un tiempo se quedan que puedes hundir el dedo y sacarlo lo gris esto de dentro esto se va le haces así y se va ya me ha pasado con otras cosas así de cocina no sé de qué material lo hacen estas tijeras tenían un embellecedor lo han perdido y se han quedado con el tornillo al aire van bien pero el plástico está fatal vale un poquito de jamón de pavo para mis chicos que les gusta mucho el jamoncito les gusta más el de pata negra el de pata negra les gusta el jamón de patita negra pues hoy no tengo planes especiales no tengo si no me surge algo así de repente no tengo que salir a comprar tengo lo que tenía que comprar ya lo compré lo que sí que tengo que ayer yo vine de la piscina descargué mi bolsa esta que de piscina dentro del coche me fui a Mercadona a comprarme el producto del pelo y que pasó pues que me dejé la bolsa con todas las cosas de la piscina en el coche y no me acordé que las había dejado en el coche y como no no vi la bolsa pues no me acordé de poner las cosas en la lavadora así que ahora tengo que poner todo lo de la piscina en la lavadora intentar aprender cómo hacer para que se me seque porque mañana tengo piscina y el tiempo no está para dejarlo ahí chorreando así que ahora mismo ya voy a proceder a poner la lavadora que ya sabéis que me compré una nueva porque la otra se jubiló y y ahora pues sé ponerla es fácil de poner pero intenté el otro día el programa de 15 minutos ponerle también el secado y ya se me ponían no sé casi dos horas digo jolines 15 minutos de de lavado y el otro todo de secado no sé ahora la voy a estudiar guardaremos esto que no que no se me lo come la marín voy a cerrar la ventana lo tengo todo abierto y vamos al ritual de la bajada vamos al ritual ya está la maría haciendo algo aquí vale ya vale ya vale 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 seas tontorrona y tú que tú eres tontorron cobi tú eres tontorron él no es tontorron eh a que no eres tontorron eh cobi no eres tontorron a que no miran miran que postura pone de intelectual diles es que yo soy el intelectual a la casa y la maría cuando no está el nino es la guardiana mirar las hojas que tengo ya mirar las hojas que tengo ya eh de dónde vienen estas hojas de dónde vienen que no son mías yo no tengo un árbol que tenga estas hojas con esta forma de dónde vienen todo esto que pasa que pasa de dónde vienen ay bueno pues nada necesita que le eche un poquito de agua a este jardín claro no llueve no llueve no llueve está todo seco vale ya se va este corriendo va a casa vamos a casita hoy que me ha quitado el sitio a ver si se si se lleva mi hija al buloeste que es el que compré en la ferretería para para el riego del campo me dijo me dijo que iban a ponerlo no sé al final se ve que no no se han hecho la idea arriba frío no hace yo no sé si hoy no subirá a 20 va que Paco no está este está esperando a ver si sale Paco si sale Paco cuando no está Paco se aburre pobre ¿ves? no está Paco pobrecito pues no tiene ganas de subir nos esperaremos aquí un poco pues hace una temperatura que está bien está agradable a ver no es para ir en camiseta de manga corta pero comparado con otros días pues está súper bien aquí estamos esta tarde viene el chico de la de la ferretería metálica esa de la ferretería no de la carpintería metálica y a ver si me lo arregla todo pronto y a ver qué solución de bombero encuentra porque es que tiene unas ideas que no son buenas no son buenas las ideas que tiene hay madre mía lo malo es que me convence digo bueno va pues hazlo así ya que ya viene alguien por la calle voy a meterlos para adentro digo pues pues si no hay otra forma de hacerlo pues hazlo así y no sé a ver lo que dice está mal por ahí voy a mirar cómo está la trampita esa que puse voy a mirar a ver cómo está la trampita voy a mirar a ver cómo está la trampita hoy está abierta no no ha picado ningún ratón no pero sé que circula un ratón por aquí sé que circula sé que viene por aquí aquí está la trampita que ahí creo que está no creo que ese sea un sitio bueno la voy a trasladar no sé dónde ponerla la verdad la puse ahí porque vi una caquita pero no no creo que la voy a cambiar tiene su queso y todo a ver porque esto es tan sensible la voy a poner por aquí debajo de las plantas estas aquí este rincón está para barrer se ponen ahí todas las vale pues la vamos a poner ahí eh marí que te pillas el morro ala dejar la trampita dejar la trampita chist eh cobi vamos ala vamos vamos a casa vamos a casa ale chist cobi uy este este por este es capaz de abrir la rampa y coger el queso ala vamos vamos dónde está ala va 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 ale cobi hay que cabezones que son cuando no quieren se ponen más testarudos vale pestillo cerrado una campanita que tengo aquí mira vale como tenemos los nísperos pues están 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 engordando eh están engordando los limones tengo que cogerme unos limones que ya no tengo arriba a ver a ver que coja este a ver ya está uno me voy a coger un par más pongo en el bolsillo a ver este de aquí y me voy a hacer un zumito es que estos días me estoy haciendo un zumito de limón por la mañana no hay unas uy pero cuestan eh así sin ahora sí uy el bolsillo no me cabe con dos limones ya tengo el bolsillo súper lleno y este de aquí que este ya está para coger ya y está roñoso pero mirad veis esto es porque yo ni los trato ni nada esto es suciedad ambiental eh todo lo que está en el cielo se deposita en la fruta las naranjitas que no las he cogido porque les falta un puntito pero las tengo ya que cosechar yo estas naranjas las voy a tener que cosechar porque se van a caer en na Mari vamos que Paco no está ala vamos para dentro aquí están parece que esto es más bonito le encanta ponerse así en modo figurita de porcelana miradlo la figurita de porcelana se me ha desmadrado ala entra a casa entra a casa me parece que voy a tener nido en el olivo otra vez porque viene un mirlo por ahí y está muy emocionado él con el con el olivo y cuando me acerco protesta porque el jardín es suyo aquí tenemos a la Mari tomando el sol que es que hace calor es que hace calor ahora se van ellos por allá yo pues para no perder el tiempo me voy a poner aquí a coser una cosa es que hace calor hace calor porque me corté las mangas estas de de esta sudadera polar y que llevaban aquí una goma súper incómoda digo pues vas a ver dice clac 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 y la corté que pasa que ahora está pues así se está descosiendo por ahí y digo pues nada ahora aquí al solecito que no hace frío voy voy a hacerle una puntadita ahí a las estas a las mangas mientras que los pequeños están por ahí ahora el cobi ha venido ahí al sofá a mirar lo que estoy haciendo que él es el que me ha dicho porque yo estaba ahora mismo en la habitación tal cual mi habitación y la Mari se ha instalado cómodamente encima de la cama y yo ahí mirándome la ropa tal arreglando cosas del armario y ha venido él y me ha lloriqueado y se me llevaba se me llevaba y se me ha llevado a la puerta porque es que ellos te llevan si si los sigues ellos te llevan donde quieren ir el cobi por lo menos a ver que acierte yo ahora el agujero el agujero de que pasa Mari el agujerico pues está viniendo ahí un airecito que me viene por la espalda que me molesta 21 minutos me queda de grabación a ver es que siempre estoy vaciando memoria y siempre está la memoria llena porque ya sabéis que hablo mucho y que pasa pues que se llena la memoria enseguida y tengo que vaciar y hoy voy a tener que vaciar otra vez es que creo que ayer ya vacié y hoy me toca vaciar otra vez archivos pero bueno es lo que hay es lo que hay chiquetes y chiquetas bueno pues vamos a coser esto así a la remanguille que dicen por aquí cuando una cosa está hecha así pues rápido y sin mucho esmero se dice que está hecho la remanguille y en valenciano se dice que está fet de calbot y calbot y calbot es eso cuando le hacías bueno hacían los maestros esos que hacían así al niño eso ahí eso no está bien fíjate con lo que haces y te hacían así eso es un calbot que aquí que en castellano en castellano no sé cómo se dice no lo sé no puedo traducir porque no sé cómo se dice en castellano no sé no sé la traducción exacta es que no sé decir la traducción exacta en fin pero me habéis entendido bueno pues Marí ya estamos y no es porque yo esté hablando no es porque ha pasado alguien por la calle Marí vale vale esto yo ahora lo haré tipo hilván bueno no tipo punto atrás porque tengo una máquina que hace el punto este elástico de las prendas pero yo ahora mismo no voy a ponerme en la máquina que tengo que ponerle cuatro hilos porque es una overlock de esa que la compré del Lidl y todavía no la he estrenado la compré pues ahora a lo menos dos o tres años dos o tres años y no la he estrenado y he tenido ocasiones pero por no sacarla de la pinta enhebrarla vale 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 ya está bien ya está bien hombre que van a opinar de ti esto no puede ser bueno gente os muestro a esta gente mía que está ahí alerta y me voy a seguir haciendo esto ahí ha habido un gato la maría está el gato ese gato duerme ahí ese gato duerme ahí esa pata que se estaba lamiendo es en la que le hizo sangre la veterinaria y yo estaba me estaba fijando digo a ver si la tiene mal se le ha infectado o algo pero no no la tiene perfecta me acaba de decir la lavadora que la he vuelto a poner que el ciclo ya está completado me manda avisos se comunica conmigo pues ya está ya me he puesto la sudadera las mangas las tengo terminadas las dos y me la he puesto porque es que a pesar de que hace sol corre así un airecito peludo que decimos aquí que me estaba dando frío en la espalda no me quiero resfriar pero ya sabéis que si tiene que venir el resfriado viene no hace frío pero el airecito que se está armando mirad mirad el airecito como se mueve en las hojas del árbol este pues ese no viene caliente viene fresquito me voy a subir a hacer la comida estos ya están por ahí mira Mari se está rascando el culo y a ella no hay quien le vacíe las glándulas no quiero pensar lo que armaría se las han vaciado en otras ocasiones y no no se ha portado mal pero si esta última vez como era el tema de uñas y eso ella no lo soporta a ver si en otra ocasión la llevo y le vacían las glándulas del culo porque es importante vaciar las glándulas porque se inflaman van cogiendo las glándulas de lo que es el recto del ano de los perros pues se van llenando de los excrementos y entonces hay que vaciarlas hay que vaciarlas porque se pueden hacer duras se hacen como una piedra y después vienen complicaciones complicaciones varias y cuando yo veo que se arrastran el culito digo pues mira vaciarle las glándulas pero cualquiera le vaciaba las glándulas el otro día cuando le cortaron las uñas que le tuvieron que poner el bozal y vino justo a acabar de de cortarle las uñas y ya está en otra ocasión lo haremos y ahora por ahí está tomando el sol pero nos vamos a subir miradla el carácter que tiene es una señora ya con carácter y este pequeño también tiene su su carácter ¿eh? este pequeño también tiene su carácter está la marí por ahí a ver estamos viendo la colita esta me quiere decir algo y es que quiere subir para arriba quiere subir para arriba que lo sé ahí están los dos me las he visto negras para convencerles de dejarme poner la funda no querían querían estar en el sofá les daba igual que cambiara las fundas y el otro sofá sofacito vale pues ya estamos tenemos las fundas esta semana ya limpitas las tres de la tarde mira qué temperatura todo